comentemos el tema de máxima prioridad comentemos el asunto ya lo comentamos básicamente el sábado voy a repetirme más que otra cosa voy a decir lo mismo que ya dije el sábado otra vez pero voy a volver a poner las cartas sobre el asunto sobre la mesa del asunto y intentar decidir qué hacer de verdad que me lleva de cabeza de verdad que llevo todo el fin de semana intentando decidirme intentando decidirme un pequeño contexto para que no se ha enterado todavía aunque vive bajo una piedra seguramente si le gusta medianamente haikyo el haberte enterado de esto pues en plan man despierta se ha anunciado ya de forma oficial ya no hay duda al respecto que la continuación de haikyo no va a ser una quinta temporada sino que van a ser dos pelis las cuales no sé si las dos seguramente sea una de ellas y la otra después es lo más lógico la primera de ellas se estrenaría en agosto de 2023 quiero decir un año desde este mismo momento para que se estrenen en japón para que tarde medio año ocho meses nueve meses en llegar a cines españoles si es que llega por parte de selecta creo que está bastante dispuesta a ello el otro día puso algún tweet al respecto y tienen toda la licencia y evidentemente es algo que les interesa muy fuerte yo creo que apostaría muy muy fuertemente por eso pero bueno aún así aunque quieran apostar fuerte por eso a veces esta clase de cosas tarda mucho así que mínimo un año y luego lo que tarde en llegar a cines españoles si es que llega o 6 7 8 meses hasta que salga el dvd y el blu-ray se filtre y todos los demás podamos verla en internet y después de eso que pase el tiempo que haga falta que supongo que igual es otro puto año a la siguiente película a que salga en japón y de nuevo a que llegue a nuestros países a nuestros respectivos países más allá de japón y yo no he leído el manga hasta el momento pero por lo que está diciendo todo el mundo estáis comentando por el chat 20 millones de veces y por lo que mucha gente me ha respondido a estos tweets quedan 110 capítulos todavía por adaptar del manga hasta el final del mismo 110 capítulos en dos películas aunque sean de un par de horas cada una son cuatro horas de metraje que es aproximadamente el metraje que te encuentras en una temporada de 12 episodios me parece bastante ruseado que no sé exactamente cómo lo harán que si lo hacen y realmente meten todo el material que tienen en dos únicas pelis va a ir todo a toda hostia no vamos a tener tiempo básicamente a pestañear es una speedrun any percent efectivamente y esto hace que me pongan una tesitura muy complicado muy complicado ¿por qué? porque como sabéis yo amo muy fuertemente Haikyuu y amo muy fuertemente verlo animado compartirlo con vosotros sobre todo desde que me vi las dos primeras temporadas en Inglaterra ha sido una de las cosas pues que más me ha emocionado más me ha llenado más me divertía con las reviews semanales y todo el rollo y me gusta ver el anime creo que aunque el manga esté de puticia madre aunque el manga mejorará mucho en cuanto a paneling y demás conforme iban transcurriendo los capítulos y que seguramente sea una experiencia muy guay ver Haikyuu animado ver esos partidos ver esos movimientos con esa música con esos momentos que el anime ha tratado también la cuarta temporada un poquito menos pero que ha tratado también y ha tenido sus momentos en los cuales se nos ponían los huevos a la garganta han sido uno de los momentos más felices de mi vida en lo que se refiere a ver animo pero la realidad es la que es que es la que os he comentado antes y es que aparte de tener que esperar muchísimo voy a esperar muchísimo para unas pelis que si las ponen en el cine pues no voy a poder compartir con vosotros y evidentemente pues hará el análisis o mis impresiones luego en el canal de youtube pero no será lo mismo tardaré muchísimo y unas pelis que posiblemente estén increíblemente ruseadas y que pierdan un poco la esencia aunque tengan una animación espectacular sino además en formato de película y una banda sonora increíble de todas formas pero pueden perder un poquito la esencia por el tema de los ruseadas que estén y por los momentos y los tiempos que tenga el manga con los partidos entonces no lo sé entonces no sé qué hacer si me leo el manga se abren dos vertientes bonitas la primera de ellas es que podría hacer un vídeo para el canal principal y comentar un poquito todo lo que me ha parecido que hay en el anime al manga hasta ahora que mucha gente muchos lectores del manga les les gustará saber mi opinión y por otra para la gente que no haya leído el manga todavía puedo aunque no me guste en absoluto ya lo sabéis si estoy haciendo excepciones por la casi por la clase de serie que son con chainsaw un parte 2 y con dan dadan puedo literalmente coger un día reventarme 34 horas de directo y leerme haikyu con todos ustedes capítulo a capítulo disfrutando saboreando lo y poniendo la banda sonora del anime de fondo sería una cosa bonita y creo que nos vamos a emocionar mucho aunque no será lo mismo pero bueno dentro de la situación de poder hacer eso o esperar año y medio prácticamente a una primera película que no sé cuán de bien estar adaptada y teniendo que verla yo por mi parte en el cine si es que llega sigo debatiéndome entre sigo estando entre los aguas ya no tengo la decisión tomada en absoluto porque por una parte de ver la peli de haikyu por primera vez sin saber absolutamente nada lo que va a pasar ver la primera y la segunda aunque estén como ruseaditas y tal estoy seguro de que es una de las cosas que más voy a disfrutar pero seguramente es que las vaya a disfrutar de igual forma habiéndome leído el manga así que yo que sé que he esperado tanto desde la cuarta temporada hasta ahora esperé tanto de la tercera a la cuarta ya no sé lo que voy a hacer la verdad no sé lo que voy a hacer os voy a poner una encuesta en plan que os gustaría más a vosotros para que votéis todos los que hayáis leído la manga los que seáis anime watchers only los que vayáis a esperar al menos por saber vuestra vuestra opinión si selecta público que quería entrar en las pelis yo creo que selecta está como muy fuego o sea muy a fuego con mucha intención de traerlas otra cosa es cómo lo puedan hacer y cuando lo puedan hacer el manga stream con un 58% está bastante reñido 58 42 yo me lo leía por mi cuenta no lo sé tío de verdad que no sé qué hacer no tengo nada claro al respecto supongo que lo dejaré reposar interiorizar y un poquito lo que quiero hacer y cuando lo quiero hacer y tomar una decisión que imaginas el traer sale el primer telero de la película de haikyu es literalmente todo cgi como la de slam dunk pues a sucede eso y veo el primer pixel de cgi en plan de todos los personajes en cgi y me estoy leyendo el manga ya inmediatamente trabajó mucho el haim con la de slam dunk pues bastante la verdad se ha visto muy poco y yo que sé hacen algo como muy bonito o muy especial aunque sea todo en cgi en plan está como muy bien llevado pero es como la peor decisión en mi punto de vista que podrían haber tomado respecto a la nueva estética de slam dunk a día de hoy la nueva de dragon ball como está en cuanto a animación 3d la nueva dragon ball podría no podría interesarme menos la nueva dragon ball seguramente se filtró alguien grabó una movida de la peli en el cine y sí es verdad que tenía muy buena pinta porque habían hecho como un flashback de el dragon ball o y con goku chiquito y estaba como no sé si era 3d eso o estaba dibujado a mano como de puta madre estaba muy guay pero creo que era como un pedacito de la película en sí mismo todo lo demás la intro todo lo demás huele a pis será una adaptación de versión a nivel de la animación de museo que seguirá siendo el mando mejor si para ti ningún tipo de adaptar verser por poder pueden adaptarlo perfectísimamente y lo pueden hacer muchísimo mejor de lo han hecho ahora no es complicado y las pelis sinceramente consideran que no están del todo mal las pelis son disfrutables que lo adapten y que te transmita la puta locura que es el manga ningún que no puede o sea nadie nada puede igualarse a lo que es leer el manga de berserk y las páginas entintadas por el puto miura es imposible cuál es el que más has disfrutado de los que has hecho en el canal el primero de kirito es va a ser siempre muy especial por lo demás en cuanto a cosplay es que con el de kaito lo pasé mal porque ese me viene me viene increíblemente pequeño y me apretan muchísimo supongo que el de cause y aunque el patrón me viene gigantesco porque el de cause y es el que más más caracterizado estoy como más fluida dentro de mi cuerpo que lo tiene que estar con los al no